Hola, hoy vamos a realizar la sala de la Barbie usando cartón reciclado. Estas son las medidas. Esto lo vamos a doblar ahí y vamos a ir pegando las piezas así. Pero primer paso, vamos a forrar esta parte. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a hacer una repisa para guardar unas esculturas de bronce de la barba. Unos animalitos de plástico que los pinté con acrílico bronce envejecido. Entonces necesitamos una pieza de 9 x 15, 2 de 3 x 15, 2 de 4 x 9 y 3 de 4 x 8.5. Ok. Entonces pegamos. Entonces pegamos. What se ve su central. Esto se �Êra. Necesitamos unos metáceres para Max Thubak de Cuttel en la roca, una salva de la barba. Reciblar tenía partes99$ en la�� Creamquartna de la tierra. Se muñecaSwap de oli. Directora de Nat preservation para extranitarios de comerciais y cocinarles deesterol. Este es el carpa desomeupực channel del provecho recibe delадado. Chile esto impechado en la tierra auchmals más Привет. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer la mesita del centro de la sala de la Barbie de cartón reciclado corte un cartón cuadrado calqué recorté y voy a colocar así aquí voy a poner un plástico esto va a ser hueco y ahí voy a poner algo no sé qué voy a poner y acá voy a tapar con acá así y 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 mesita de la sala, trabajo terminado, más la repisa de los bronces y unas plantitas. Así quedó la sala terminada. La televisión y la mesita del centro. Muy hermosa, espero que les haya gustado y hayan disfrutado. Y pues si te gustó dale a like, comparte, comenta y espera, estate lista para los nuevos videos que voy a seguir subiendo. Y no olvides que reciclando estamos ayudando a cuidar el planeta, está hecho con materiales reciclados, cartón reciclado, papel reciclado y me quedó muy bonito, así que nos vemos. Aquí están las esculturas de bronce de la Barbie, son unos animalitos que los pinté con acrílico bronce antiguo. ¡Chao!